La memoria de San Pacomio Amat Enrolado a la fuerza en el ejército imperial a la edad de 20 años Acabó prisionero en Tebas con todos los reclutas Protegidos por la oscuridad por la noche los cristianos les llevaban un poco de alimento El gesto de estos desconocidos conmovió a Pacomio Quien preguntó cuál era la razón que les movía a ayudarles El Dios de los cielos fue la respuesta de los cristianos Aquella noche Pacomio rezó al Dios de los cristianos Que lo liberara de sus cadenas Prometiéndole a cambio dedicar su propia vida a su servicio Tan pronto como recobró su libertad cumplió el voto Uniéndose a una comunidad cristiana de una aldea del sur de Egipto En donde obtuvo la instrucción necesaria para recibir el bautismo Por algún tiempo Pacomio llevó una vida de asceta Entregándose al servicio de la gente del lugar Y después se puso bajo la guía de un anciano monje durante siete años La extraordinaria vida de los ermitaños Con sus mortificaciones a veces exageradas Y con aquella especie de encarnizamiento de sobrecargarse de abstinencias Ayunos, vigilias Era verdaderamente la traducción práctica del Evangelio Pero su soledad podía de hecho tapar el engaño De sus extravagancias y hasta de su orgullo Para eliminar este peligro San Pacomio tuvo la intuición de Constituir una nueva forma de monaquismo El cenobitismo o la vida en común Donde la disciplina y la autoridad Reemplazaba la anarquía de los anacoretas ermitaños Educó a sus monjes en la vida común Constituyendo poco lejos de las riberas del Nilo La primera coinonía o comunidad monástica A imitación de la fundada por los apóstoles en Jerusalén Basada en la comunión de la oración El trabajo y el alimento Y concretada en el servicio recíproco El documento fundamental que regulaba esta vida de comunión Era la Sagrada Escritura Que el monje aprendía de memoria Y recitaba en voz baja durante el trabajo manual Esta era también la forma principal de oración Un contacto con Dios mediante el sacramento de la palabra De San Pacomio se desconoce el lugar de la sepultura Pues en su lecho de muerte dijo al discípulo Teodoro Que escondiera sus restos para evitar que sobre su tumba Edificaran una iglesia a imitación de los mártires O aquellas capillas construidas sobre las tumbas de los santos Damos gracias a Dios Por su Espíritu Santo que sopla donde quiere Y mueve a los corazones que están abiertos a su gracia A descubrir caminos nuevos A excavar esos pozos nuevos De donde salta como un manantial el agua Hasta la vida eterna Un saludo amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video